Ya hemos visto el primer módulo de introducción de la negociación colectiva. Vamos a partir de este módulo segundo a ver ya el contenido de la negociación colectiva. En este módulo segundo hay dos lecciones. Vamos a ver en la primera lección cuáles son los instrumentos de la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene instrumentos diferentes y eso es lo que vamos a analizar en esta lección. En la lección segunda vamos a hacer una mera introducción del convenio colectivo estatutario para profundizar en el convenio extraestatutario. Bien, como la segunda lección vamos a dedicar al convenio colectivo vais a ver que en esta lección me voy a dedicar a otros instrumentos que después posteriormente no van a ser tratados. Una vez ya sabemos en qué consiste la negociación colectiva, el diálogo para llegar a un acuerdo entre representantes de los trabajadores, insisto, siempre representantes de los trabajadores porque es colectivo, nunca individual, y el empresario o empresarios o sus representantes, es importante tener en cuenta que hay distintos instrumentos de la negociación colectiva, distintos instrumentos que se articulan en fases o en dinámicas distintas. La negociación colectiva, como se puede ver en la diapositiva, tiene una clasificación tradicional, una clasificación tradicional en función de dos variables, qué se pretende con la negociación y cuál es el ámbito de la negociación. En este sentido es importante tener en cuenta que hay o podríamos decir que existen tres instrumentos de la negociación colectiva. Los tres son instrumentos complementarios, no son excluyentes, son complementarios, aunque tienen entre ellos una determinada relación que explicaré posteriormente. Hay unos primeros instrumentos que son acuerdos sectoriales, son lo que se llama acuerdos marco, grandes acuerdos que, como veremos posteriormente, tienen un objetivo muy determinado, pero que tienen una pretensión, y la pretensión fundamental es la de ordenar la negociación colectiva. No tanto la de negociar contenidos relacionados con las condiciones de trabajo, aunque puede ser, sino que fundamentalmente la ordenación de la negociación colectiva. En segundo lugar están los convenios colectivos, que son el objeto fundamental de este curso, regulados en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, los extraestatutarios, y no regulados en el título tercero, como veremos después, los extraestatutarios, son fruto de la negociación colectiva, y su finalidad sí es negociar condiciones de trabajo, condiciones de trabajo o la relación entre las partes de la relación de trabajo, entre los firmantes, por tanto, del acuerdo. En tercer lugar, hay otro tipo de acuerdos, también son fruto de la negociación colectiva, pero no se llaman convenios colectivos, doctrinalmente han venido a llamarse acuerdos de empresa, que, como se verá posteriormente, están repartidos a lo largo y ancho del Estatuto y tienen finalidades distintas, aunque, como veremos también, no sólo están recogidos en el Estatuto, sino que hay algunos acuerdos que pueden ser, o pueden estar recogidos en otras normas laborales. En primera instancia, vamos a analizar qué son los acuerdos sectoriales y los acuerdos interprofesionales. Cuando hablamos de acuerdos sectoriales e interprofesionales, lo primero que tenemos que tener claro es que su ámbito es un ámbito estatal o autonómico, no tienen un ámbito inferior, y que, además, requieren una cierta representatividad, habíamos hablado de la representatividad previamente, de los sujetos firmantes para poder suscribirlos. Haciendo una sintética conceptualización de los dos, diremos que los acuerdos sectoriales son aquellos cuyos objetivos ordenan la negociación colectiva. La negociación colectiva y los convenios colectivos, cuando se acuerdan, no se pueden superponer entre sí. Después veremos que hay una excepción, que es el convenio de empresa, pero no se pueden superponer entre sí, porque hay reglas de concurrencia. Los convenios colectivos, solo hay uno en vigor en cada momento en un ámbito funcional, territorial y personal determinado. Pues bien, lo que hacen los acuerdos sectoriales es precisamente ordenar y decir, mire usted, el convenio posterior podrá regular materias o no podrá regular materias sobre el convenio superior o el convenio anterior en el tiempo, es decir, generar reglas de articulación de la negociación colectiva en sus diferentes ámbitos de negociación. Los acuerdos intersectoriales tienen otra idea, tienen otro objetivo, pretenden negociar sí condiciones de trabajo, pero más que condiciones de trabajo, son condiciones relacionadas con las relaciones laborales. En todo caso, más que la ordenación, que es lo que hacía el acuerdo sectorial. En todo caso, hay que decir dos cuestiones muy brevemente. Primero, los acuerdos sectoriales a veces también entran en las condiciones de trabajo, pero más que para regular en sí, para exigir que los convenios se negocien determinadas materias, por ejemplo, relacionadas con la igualdad o con la contratación. Y los acuerdos intersectoriales a veces tienen una naturaleza híbrida, hacen las dos cosas. Por tanto, aunque en lo jurídico ambos tienen en el artículo 83 ciertas diferencias, en la práctica al final casi, casi muchas veces vienen a confundirse.